Bienvenidos alumnos a una nueva sesión de su curso de Sistema Endocrinio y Reproductor. En esta oportunidad, continuando con los temas de esta unidad, vamos a tratar sobre el aparato reproductor masculino, su función y algunas de sus patologías. La esencia de la reproducción sexual es que resulta biparental. El descendiente recibe genes de los dos padres y, por lo tanto, no resultan idénticos desde el aspecto genético. Para lograr esto, los padres deben producir gametos, células sexuales, que se unen y combinan sus genes en un cigoto o huevo fertilizado. Los gametos deben tener dos propiedades para que la reproducción tenga éxito. Por un lado, la movilidad para que puedan entrar en contacto y, por el otro, nutrientes para que el embrión en desarrollo se alimente. Una sola célula no puede realizar ambas funciones de manera óptima porque para contener nutrientes debe ser grande y pesada y esto resulta inconsistente con la necesidad de la movilidad. Por lo tanto, estas tareas suelen dividirse en dos tipos de gametos. Por un lado está el pequeño y móvil, que es el espermatozoide, y el más grande y cargado de nutrientes, que es el óvulo. El aparato reproductor en el hombre sirve para producir espermatozoides e introducirlos en el cuerpo femenino. El aparato reproductor femenino produce óvulos, recibe los espermatozoides, proporciona la unión de estos gametos, alberga el feto, lo da luz y alimenta al descendiente. Los órganos sexuales primarios o gónadas son órganos que producen gametos, testículos en el hombre y ovarios en la mujer. Los órganos sexuales secundarios son los órganos adicionales a las gónadas que son necesarios para la reproducción. En el hombre van a constituir una serie de conductos y glándulas, además del pene, relacionados con el almacenamiento, supervivencia, transporte de los espermatozoides. Los genitales estrenos masculinos incluirán al escroto y al pene. Las características sexuales secundarias son las que distinguen de manera adicional a los géneros y tienen un papel en la atracción sexual. Por lo general, solo aparecen durante la adolescencia en los humanos. Y se acepta que en ambos sexos sean el vello púbico, axilar, las glándulas sudoríferas, además también el tono de la voz. Otros rasgos también son el vello abundante en el torso y en las extremidades y el físico muscular que es característico de los varones. Los órganos del aparato reproductor pueden diferenciarse en órganos esenciales destinados a la producción de gametos y órganos accesorios que intervienen en las funciones de soporte en el proceso de reproducción. Los conductos reproductores conducen a los espermatozoides fuera del cuerpo. También se denominan conductos genitales. Los conductos son un par de epididimos, los dos conductos deferentes, un par de conductos eyaculadores y la uretra. Y las glándulas accesorias del aparato reproductor son las que producen secreciones para nutrir, transportar y madurar a los espermatozoides. Las glándulas son un par de vesículas seminales, una próstata, un par de glándulas vulguretrales o de Cooper. Las estructuras de soporte serán el escroto, el pene y un par de cordones espermáticos. Comenzaremos hablando del periné y el escroto. El periné es en el hombre un área comprendida entre los muslos con una forma aproximadamente romboidal. Se extiende entre la sínfisis del pubis en sentido anterior y el coxis en sentido posterior. Sus límites laterales más externos se sitúan a cada lado en la tuberosidad isquiática. Una línea trazada entre ambas tuberosidades isquiáticas divide el área en un triángulo urogenital de mayor tamaño, que contiene los genitales externos, pene y escroto, y el triángulo anal que rodea el ano. El escroto es una bolsa colgante de piel, músculo y tejido fibroso que contiene los testículos. La piel tiene glándulas sebáceas y una pigmentación un poco más oscura que la del resto de la piel. El escroto está dividido en compartimientos izquierdo y derecho por un tabique mediano interno, que protege a cada testículo de las infestiones que pudieran afectar al otro. La ubicación del tabique también está marcada en el exterior por una denominación rafe periñal, que también se extiende en sentido anterior a lo largo del lado ventral del pene y en sentido posterior hasta el margen del ano. El testículo izquierdo suele estar suspendido más abajo que el derecho, de modo que no se compriman los dos entre sí contra los muslos. En sentido posterior, el escroto contiene el cordón espermático. Los testículos humanos residen en el escroto y se han adaptado a este entorno por ser más frío, ya que si no es así, no pueden producir espermatozoides si estuvieran a la temperatura central del cuerpo, que es de 37 grados centígrados. Deben mantenerse aproximadamente a 35 grados centígrados, o sea, 2 grados por debajo de la temperatura del cuerpo. El escroto tiene tres mecanismos para regular la temperatura en el testículo. El músculo cremaster, que son tiras de músculo abdominal del oblicuo interno, que cubre como una malla el cordón espermático. Cuando hace frío, el cremaster se contrae y acerca los testículos al cuerpo para mantenerlos calientes. Cuando hace calor, el cremaster se relaja y los testículos se suspenden más lejos del cuerpo. Por otro lado, tiene el músculo d'artos, una capa subcutánea de músculo liso. También se contrae cuando hace frío y el escroto se vuelve tenso y sobre todo rugoso. La dureza del escroto ayuda a mantener los testículos con comodidad contra el cuerpo caliente y reduce la superficie del escroto, con lo que se reduce la pérdida de calor. En tercer lugar, cuenta con el plexo pampiniforme, que es una red extensa de venas de los testículos que rodea la arteria testicular en el cordón espermático, como podemos observar en la figura que se encuentra a su derecha. A medida que atraviesa el conducto inguinal, estas venas convergen para formar la vena testicular que emerge del conducto en la cavidad pélvica. Sin este plexo pampiniforme, la sangre arterial calentaría la sangre que se va hacia los testículos y, por lo tanto, inhibiría la producción de espermatozoides. Sin embargo, el plexo pampiniforme evita esto a lo actual como un intercambiador de calor a contracorriente. En el cordón espermático, este mecanismo retira el calor de la sangre arterial descendente, de modo que cuando alcanza los testículos, esta sangre está entre 1.5 a 2.5 grados centígrados más fría que la temperatura central del cuerpo. Los testículos van a ser unas pequeñas glándulas de forma ovoide, ligeramente aplanadas a cada lado. Van a medir de 4 a 5 centímetros de largo y pesan aproximadamente entre 10 a 15 gramos cada uno. Ambos se localizan en un saco de soporte denominado escroto, como hemos dicho. Ambos testículos quedan suspendidos en esta bolsa por los cordones espermáticos y los vasos testiculares penetran en el testículo a través de este cordón espermático. Cada testículo está rodeado por una envoltura de estas siete capas. Tenemos el dartos, la fascia espermática externa, el cremaster, la fascia espermática interna, y las tres capas más profundas en conjunto forman la cápsula testicular, que son la vaginal, formada por células mesoteliales, la albuginia, formada por tejido conjuntivo elástico, y algunas células musculares lisas. Y la capa más interna, que es la capa vasculosa, formada por redes de vasos sanguíneos. En estas dos imágenes podemos observar esas capas y pueden ver también de dónde proviene cada una de ellas. La túnica albuginia va a ser la que se va a extender dentro de los testículos como tabiques fibrosos, que dan como resultado la formación de alrededor de unos 250 lóbulos piramidales, cada uno de los cuales va a contener túbulos seminíferos enrollados en espiral. Estamos observando tanto una figura como una microfotografía, donde nos muestra tanto el testículo como también el epididimo. En cada uno de los testículos hay alrededor de 200 metros de túbulos seminíferos. Estas estructuras conforman del 80 a 90% de la masa testicular. Las células de Leidy, que son las productoras de andrógenos, son cerca de 350 millones. También vamos a encontrar vasos sanguíneos y linfáticos, así como nervios. Los túbulos de cada lobulillo convergen para formar un plexo denominado retesticular, la cual se va a encontrar en el mediastino. Una serie de conductos espermáticos denominados conductillos eferentes van a drenar desde la red testicular y a perforar la túnica albuginia para penetrar en la cabeza del epididimo. Una microfotografía del tejido testicular que muestra cortes de túbulos seminíferos y numerosas células intersticiales o células de Leidy en los tabiques de tejido conjuntivo circundantes. Las células intersticiales, típicamente redondeadas, acumuladas entre los túbulos seminíferos, tienen una característica. Esta es una masa alargada de forma rectangular llamada cristaloide, cristaloide de Reinke. Este tipo de masas están ausentes antes de la pubertad y aumentan hacia la vejez. La significación funcional de estas estructuras es aún incierta. En los túbulos seminíferos podemos observar cómo hay espermatozoides en maduración que van apareciendo como núcleos densos, sobre todo en la parte de la luz del túbulo, con sus colas proyectadas hacia esta luz. La pared de cada túbulo seminífero va a contener cinco o más capas de estas células germinales. En la pubertad, cuando comienza la madurez, aparecen las células espermatógenas, con diferentes estadios de desarrollo. Y bueno, en las células intersticiales, productoras de hormonas, se hacen más prominentes. Las células sustentaculares o células de Sertoli son células importantes que se encuentran dentro del túbulo seminífero, en su pared. Son irregulares, alargadas, tienen función de soporte y regulación en el desarrollo de las células germinales. Estas células sustentaculares también se les conoce como células nodriza. Presentan soporte mecánico y protección de las espermátides unidas a su superficie luminal y son visibles dentro de un corte del epitelio seminífero. Las células sustentaculares también secretan la hormona inhibina, que inhibe la liberación de la GNRH en el hipotálamo, y la producción de la hormona folículo estimulante en la hipófisis anterior. La disminución de la FSH reduce la velocidad de producción de espermatozoides y esto así establece un mecanismo de retroalimentación negativa. En la madurez sexual, las células sustentaculares o desertoli comienzan a secretar proteína de unión andrógenos, o ABP, que se une a la tesosterona, una hormona esteroidea, para así hacerla más hidrosoluble. Esto aumenta la concentración de testosterona en los túbulos seminíferos y las concentraciones elevadas de testosterona son necesarias para una normal maduración de las células germinales. Así pues, las células sustentaculares desempeñan un papel importante en la espermatogenia. Las células sustentaculares van a tener una forma cilíndrica, van a ir desde la membrana basal hasta la superficie luminal del túbulo seminífero. Entre ellas se van a establecer unas uniones herméticas que dividen la pared del túbulo en dos compartimentos que albergan células meióticamente activas, cerca de la superficie luminal. Esto constituye la barrera hematotesticular. Una célula de Sertoli tiene la forma del tronco de un árbol. Sus raíces se dispersan por la membrana basal formando el límite del túbulo y su tronco grueso alcanza la luz del túbulo. Uniones intercelulares herméticas entre estas células de Sertoli evitan que los anticuerpos y otras moléculas grandes en la sangre y el líquido intercelular alcancen las células germinales. Esto es importante porque de otra manera las células germinales que tienen diferencias genéticas con otras células del cuerpo, recuerden que son células haploides, serían atacadas por el sistema inmunitario. Algunos casos de esterilidad se presentan cuando la barrera hematotesticular deja de formarse de manera adecuada en la adolescencia y el sistema inmunitario produce autoanticuerpos contra las células germinales. Cada testículo va a ser irrigado por una arteria testicular. Estas van a ser ramas de las arterias espermáticas internas que van a surgir de la aorta abdominal justo debajo de la arteria renal. Son arterias muy largas y delgadas que se enrollan hacia abajo en la pared abdominal posterior antes de atravesar el conducto inguinal hacia el escroto. Su presión arterial es muy baja y es una de las pocas arterias que no tiene pulso. Por tanto, el flujo sanguíneo es muy exiguo y los testículos reciben un suministro escaso de oxígeno. Como respuesta, los esbrematozoides suelen desarrollar mitocondrias grandes que las acondicionan para sobrevivir en el entorno hipóxico del aparato reproductor femenino. La sangre deja los testículos por el plexo pampiniforme de las venas. A medida que las venas pasan por el conducto inguinal, convergen y forman la vena testicular. La vena testicular derecha drena en la vena cava inferior y la izquierda lo hace en la vena renal izquierda. Como podemos observar, en el caso del lado izquierdo, como el drenaje es más perpendicular, muchas veces puede surgir el problema del varicocele. Los vasos linfáticos también drenan cada testículo, viajan por el conducto inguinal con las venas y llevan a nodos linfáticos adyacentes a la aorta inferior. Sin embargo, la linfa del pene y el escroto viajan hacia los testículos linfáticos adyacentes a las arterias y las venas ciliacas y la región inguinal. En cuanto a los nervios testiculares, llevan a las gonadas desde los segmentos T10 y T11 de la médula espinal. Son nervios sensitivos y motores combinados que contienen sobre todo fibras simpáticas, pero también algunas parasimpáticas. Las fibras sensitivas se relacionan con dolor y las autónomas son en esencia vasomotoras e intervienen en la regulación del flujo sanguíneo. Hay dos estructuras importantes que tienen que revisar. Se trata del nervio pudendo, que se encuentra en la imagen a su izquierda, y el plexo hipogástrico inferior, la imagen de la derecha. Por favor inserto una parte superior, la imagen de la derecha en la不要 en "-deuda". ¡Melez el plexo hipogándron.